Saludos mi gente, aquí les habla Chevy el Pitirre de la Salsa nuevamente aquí en el Nido, espero que estén disfrutando, espero que me hayan extrañado el desde el Nido con Chevy el Pitirre de la Salsa, pero antes de que sigas por favor a mano derecha, a mi mano derecha por favor suscríbete a mi canal que es bien importante, suscríbete a mi canal para que puedas ver todo su contenido, todos los videos, todas las producciones, todos los playlists de mis artistas favoritos, suscríbete a mi canal que es bien importante. Y ahora estamos en el Nido nuevamente para darle lo que es el nuevo concepto, porque me alejé un poco de lo que era desde el Nido, porque ya entendía que pues estaba saturando todo lo que estaba sucediendo, muchas entrevistas, muchas cosas sucediendo a diferentes personas y yo decidí moverme a lo que es ahora, mira, 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 el popcornazo de la semana, el popcornazo de la semana. ¿Y de qué trata el popcornazo, mi gente? El popcornazo es sencillamente el tema favorito mío de esa semana, el tema que yo quiera compartirle a ustedes, así que al final de cada programa, por favor, quédese sintonizando, que al final de cada programa se estará compartiendo el enlace de ese artista y de ese compositor o de esa persona que tenga ese tema del que yo escojo esa semana y también puede entrar a su canal de YouTube y darle suscribirse a su canal también para que sea su artista favorito también. Esta semana le voy a compartir uno de mis temas que se produjo bajo Atacando Productions, que es una composición de mi hermano Nandi el Cisonte de Otro Pájaro y nos unimos fuerza el Pitirre y el Cisonte para traerle el tema con el leño en la mano, que es el último tema que estamos saliendo y que estamos promocionando, así que con el leño en la mano, una composición de Nandi el Cisonte, un tema jocoso, un tema chistoso. Es arreglo de Pedro Jesús, en el piano Yacel Pupo Alfonso, en el bajo Kevin Pagán, en la percusión Javier Tito Furia Álvarez, en la trompeta John Duclerc, en los trombones José Trombón León, en los coros Fernando el Sonero, saludo Fernando si me está viendo, Fernando Sonero Mercado y Pedro Jesús. Y en el 3, Renesito Babich, bajo la producción musical de mi gran hermano Eric Maldonado en la Paris Recording Studio allá en Tampa, Florida. ¿Y cómo sucede este junte? Pues mi gente, una conversación entre Nandi y yo, tú sabes. Yo le digo, Nandi, usa este gancho y componte, usa este gancho y escribe este tema con el leño en la mano. Y él me dice, escríbelo tú y yo le digo, brother, yo no tengo tiempo, estoy trabajando porque así estamos aquí, estamos trabajando y todo eso. Y entonces, Nandi, en 20 minutos, con esa pluma increíble que tiene Nandi, páguete, me da el tema con el leño en la mano. Yo decido producirlo bajo Atacando Production y te digo, ha sido del agrado del público. Si no lo has escuchado, quédate aquí para que veas el enlace. Este programa va a suceder muchas cosas, se van a hablar de muchas cosas, así que espero que ustedes lo disfruten y que sigan sintonizando desde el nido con Chevy El Pitire de la Salsa con el popcornazo de la semana, mi gente. Hasta aquí el programa de hoy. Fue cortito, nuevamente los veo la semana que viene, la semana que viene con otro tema, otro tema. Recuerden, al final de cada programa van a salir los enlaces de cada tema y puede ser que en este programa salga un playlist. Vamos a ver, pendiente, pendiente, pendiente a Con el leño en la mano donde están cantando Nandi El Cisonte y este servidor Chevy El Pitire de la Salsa y como yo siempre digo, mi gente, Atacando. Gracias.